Y los aplausos para esta pandemia matandilla en la cuadrilla de Trabalambre, con cual vamos a esperar con fuente de oro esta gran ofrenda en honor a San Miguel Arcángel, iniciando la máxima fiesta de la Antuateca, el Santoro, la edición 2024. ¡Fuente los aplausos! San Miguel Arcángel 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 ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso para esta cuadrilla, la tradicional cuadrilla de Colalambre, la cuadrilla maroní, con esos pasos que están ejecutando y es muy contento que ustedes puedan escuchar el grito, ¿verdad? Acacentando a las personas trabajadoras del campo, ¿verdad? Así gritan estando en el campo, en la misma, ¿verdad? Y bueno, pues ellos ya están muy contentos porque ya dimos inicio a la gran fiesta de la Bajeta. El Chantolo hoy está promedio. Así que vamos a continuar con otros dos más que aquí los músicos ya queden preparados. ¡Gracias! 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 Con la alegría, se nota la alegría de los integrantes, ¿verdad? Le están gritando con entusiasmo. Y vamos representando a las ánimas que han venido de visita. Está el vaquero fuerte, representando a la vida, al hombre trabajador. También tenemos a la muerte que simboliza el final de la vida. Por eso podemos ver también al choto o al diálogo, ¿verdad? A los viejitos, a las mujeres, todas bellas y trabajadoras, ¿verdad? Así que un saludo para todos nuestros amigos que nos están acompañando a través de las redes sociales, de las páginas que en esta noche nos están acompañando, a las familias que están transmitiendo, porque a nosotros es muy familiar, y no vino, ¿verdad? Pero estamos dando a conocer nuestra tradición. Tenemos ya preparado el trozo, así, a la codrilla de Colorado. ¡Vale adelante! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!